El ex cantante de la charanga habanera, Michel Massa, podría pasar varios años tras las rejas por asaltar y secuestrar a un humilde taxista. El artista es hoy un adicto a las drogas y vive como ilegal en nuestro país. Pero te soy sincero si digo que no puedo continuar así. Así, hermano de la policía de La Victoria, acusado de asalto y robo a mano armada, secuestro de un taxista por más de 12 horas y posesión de drogas, quedó Michel Massa, el ex cantante de la charanga habanera, la famosa orquesta de salsa cubana. Oye Michel, te lo dije, que no la estaba tan dura, pero tan dura, que tú no podías con ella. Massa, sumido en las drogas, deambula entre los salsódromos, cantando por horas en cuantas orquestas lo solicitan. Fue enunciado por Arturo Lí, este joven taxista a quien el cantante le tomó una carrera entre Isabela Católica y Maco Capac. Al inicio lo llevó al tumbado de Polos Azules, donde interpretó dos canciones, pero luego, mientras hacía tiempo para cantar en otro local, fueron a un tragamonedas, donde salió su amigo, también cubano, y alquilaron el servicio por horas. Fueron hasta el Mercado de la Victoria y Massa compró drogas. Estamos yendo por el Puente Iquitos, estamos ya bajando el Puente Iquitos, y es ahí donde yo lo veo al chico que está fumando su marihuana. ¿Al otro chico? Al otro chico. Le digo que por favor lo bote, apago mi carro, me saco el cinturón de seguridad. El taxista sale de su auto y el amigo lo alcanza y no encañona. Me dice, ya fuiste. ¡Pam! Me agarra la billetera, el celular y el pequeño reproductor. Me mete, me empuja hacia adentro del vehículo y donde yo veo que Michel Massa está cogiendo de mi sencillera los 150 soles que ya había trabajado todo el día sábado. Pero no todo queda allí. Amenazado lo vuelven a llevar a comprar más droga con su propio dinero y pertenencias hasta la una de la tarde del día siguiente, en que cuando bajan ambos del vehículo, él logra fugar con el taxi y los denunció en la polisaría. La situación de Massa, quien es hijo de Beatriz Márquez, la musicalísima, famosa cantante de boleros cubana, es complicada. Está ilegalmente desde hace más de 15 años y ahora fue enunciado por asalto a mano armada y secuestro. La sentencia pasa de los 25 años de cárcel. Adiós, ídolo de barro.